Cuando camines un camino Y cuando migres a los ojos de alguien que te quiera amar Tu santo no podrás contener Por cada gota que te rames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan de estas cosas Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Y cuando lees un poema O una frase con amor Tu santo no podrás contener Por cada gota que te rames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Por cada gota que te rames Por cada gota que te rames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las noches y en las tardes Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando me tires esa foto Donde estamos abrazados Tu llenco no podrás contener Tu llenco no podrás contener Por cada gota que te rames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Gracias, muchas gracias de verdad Nosotros somos Los Bríos Y este tema de 1973 nos abrió las puertas a todo Latinoamérica Estados Unidos y de verdad yo me siento muy feliz Porque gracias a todos ustedes estamos en el gusto de la música romántica de todo el tiempo Nuestro siguiente tema a continuación es un tema que grabamos igual hace algunas décadas Muchas gracias por todo y gracias a todo México, a toda la República y a todos Estados Unidos Abrázame Porque tal vez si tú te vas yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Que solo así hoy junto a ti seré feliz Abrázame Entonces yo te cantaré mi melodía Que componiendo con amor de día en día Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, 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 te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Abrázame Abrázame Entonces yo te cantaré mi melodía Que componiendo con amor de día en día Que componiendo con amor de día en día Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, 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 silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Pues realmente es impactante ver que las nuevas generaciones gustan de la música de los bríos debido a que sus padres se enamoraron con estas canciones y de verdad nos complace esto enormemente porque sus amigos los bríos somos soldados del amor no de la guerra y a continuación tenemos una hermosa melodía titulada ¿Cómo no voy a quererte? Gracias y contigo soy feliz Para ti hermosa hasta el cielo Miluchis Te amo ¿Cómo no voy a quererte? Si contigo soy feliz ¿Cómo no voy a extrañarte? Si no duermo es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo de que estés junto a mí Extraño tus besos Quiero estar en tus brazos Y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo Y no dejaré mi vida por tenerte de nuevo Y no dejaré te ir No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Vuelve pronto Vuelve pronto te lo pido por favor ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? Si no duermo es por ti Si no duermo es por ti No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Necesito tu cariño, necesito tu calor Vuelve pronto te lo pido por favor Vuelve pronto te lo pido por favor Vuelve pronto te lo pido por favor Si, cómo no voy a quererte si contigo soy feliz Es una canción, una palabra que teníamos que usar todas las mañanas al despertarnos ¿Por qué? Porque la temática, las letras de los bríos es Cantarle al ser más extraordinario del planeta, la mujer Vamos a ir con otra canción que se titula Si tú volvieras a mí ¡Adelante Angelo! Si tú volvieras a mí Si tú volvieras No habría nada en el mundo Que entonces tú no tuvieras Si tú volvieras a mí Si tú volvieras Te llevaría al altar Apenas tú lo pidieras Apenas tú lo pidieras Si tú volvieras a mí Si tú volvieras a mí Las cosas que yo haría por ti Sería capaz de todo Le robarías Le robaría al mar La perla mejor Y tú la tendrás Vistiendo tu hermoso pelo Le pediría a la luna que se acerque Para contarle Para contarle Que te quiero hasta la muerte Y que se ponga celosa por ti Si tú volvieras a mí Si tú volvieras Te llevaría al altar Apenas tú lo pidieras Apenas tú lo pidieras Si tú volvieras a mí Si tú volvieras a mí Las cosas que yo haría por ti Sería capaz de todo Le pediría a la luna que se acerque Para contarle que te quiero hasta la muerte Y que se ponga celosa por ti Si tú volvieras a mí Las cosas que yo haría por ti Sería capaz de todo Le robaría al mar La perla mejor Y tú la tendrás Vistiendo tu hermoso pelo Si tú volvieras a mí Tengo miedo Que como un pájaro te me vuelves de la mano Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De que todo lo que hago Sea en vano Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De marcharme y lamentar haber perdido Tengo miedo 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 infancia. Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando. Tengo miedo que hoy callar sea mi forma de gritando. Esta hermosa canción dio pie a una hermosa anécdota de una mujer ya muy adulta que estaba en coma en un hospital allá en Morelia. Cuando ella, después de su grave enfermedad, volvió en sí, en el hospital había un radio encendido y estaba la canción de Muchas Cosas Tengo Miedo. La señora quedó muy impactada que cuando hicieron la publicidad para la feria de Morelia, estaban tocando la melodía en los automóviles y la señora dijo, yo tengo que conocer a los intérpretes de esa hermosa canción. Nos contaron la anécdota y ella considera que nosotros somos ángeles porque cuando ella volvió a la vida, escuchó nuestra canción y a continuación les interpretaremos una cumbia de lo más reciente de los bríos, Enamorado de ti. Enamorado de ti, enamorado yo estoy, estoy muy ilusionado de ti, mi amor, de ti, de ti, Por tu bonita sonrisa, inolvidable en mi vida, estoy muy apasionado de ti, mi amor, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, mi amor, Estoy enamorado de ti, de ti, de ti, de ti, estoy ilusionado de ti, mi amor, estoy apasionado de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, óyelo, los bríos. Enamorado de ti, enamorado yo estoy, estoy muy ilusionado de ti, mi amor, de ti, de ti, de ti, Por tu bonita sonrisa, inolvidable en mi vida, estoy muy apasionado de ti, mi amor, de ti, de ti, de ti, de ti, mi amor, Estoy enamorado de ti, de ti, estoy ilusionado de ti, mi amor, estoy apasionado de ti, 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 de ti ¡Oyelo, mami! ¡Mi Luzia Hermosa! Vamos a agradecer enormemente, hemos terminado esta presentación, los bríos a este programa tan hermoso, contigo de Canal 11. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todo este programa. Muchas gracias. Este tema, a ver si lo recuerdan de hace algunas décadas, mi última carta eres tú. Me enamoré una vez, y me juzgué la vida. Y nada recibía, entonces me alejé, me fui con mi silencio. ¿Cómo decir adiós cuando se está queriendo? Y me quedé muy solo, con todos mis recuerdos. Y tristemente solo, pude olvidar tus besos. Si ahora llegas tú, y siento de repente, que me vuelvo a enamorar, de ti perdidamente. Mi última carta eres tú. Ya tú lo sabes, a ti te doy mi amor, no lo maltrates. Ofrécele cariño, entregale tu vida, que con pasión ardiente, serás correspondida. Mi última carta eres tú, mi última carta eres tú. Ya tú lo sabes, a ti te doy mi amor, no lo maltrates. Ofrécele cariño, entregale tu vida, que con pasión ardiente, serás correspondida. Mi última carta eres tú. Ya tú lo sabes, a ti te doy mi amor, No lo maltrates, ofrécele cariño, No lo maltrates, ofrécele cariño, Entrégale tu vida, Que con pasión ardiente, serás correspondida. 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 Que con pasión ardiente, serás correspondida.